hola buenos días hermanos le quiero hacer un tema que es muy bonito este tema porque habla sobre el amor de nuestros hermanos católicos las filipinas que es algo que deberíamos invitar todos los católicos que la iglesia católica nos enseñan los sacerdotes el amor a jesucristo porque una persona dijo que los sacerdotes supuestamente engañan a la gente no le enseñan nada pero eso es falso porque los sacerdotes siempre nos enseñan el amor de nuestro señor que es cristo y nos enseñan a no juzgar a amar al prójimo y si vemos nosotros en misa siempre el sacerdote habla de la palabra de dios la liturgia pero siempre lo hace con respeto no se dedica a hablar mal de nadie de ningún credo ni una religión o raza la misa no se presta para eso hermanos mire yo le tengo una imagen de los hermanos filipinas aunque ellos están pasando por un momento de inundación ellos irán a misa y este es el amor que nos enseña nuestra iglesia católica porque hay gente que anda calumniando y diciendo que no que lo cura no enseña nada que no enseñan no enseñan a amar a dios eso es falso porque los sacerdotes si en misa enseñan amar a dios los sacerdotes en su predica nunca hablan mal del prójimo de credo religión la misa no se presta para eso hermanos mire esta una imagen que le tengo le tengo una imagen espérenme un segundito espérenme un segundito hermanos miren hermanos ahí si usted ve la imagen de los hermanos en filipinas aunque esté lloviendo mire el sacerdote de la eucaristía están todos los hermanos en filipinas sentados en sus bancas esperando la consagración de la eucaristía y se ve al sacerdote dando la eucaristía a los hermanos para que usted vean hermanos que la iglesia si se enseña el amor a nuestro señor jesucristo yo aprendí mucho de los sacerdotes porque ellos en cada humildía en la iglesia nos enseñaban el amor al prójimo nunca se hablaba mal de los hermanos era siempre con amor y respeto porque como le digo nosotros amamos a nuestro prójimo porque están en la enseñanza de nuestro señor jesucristo que amemos a nuestro prójimo y no juguemos o seremos jugados bueno hermanos este un video corto para enseñarles lo que los hermanos de filipinas cuánto aman a nuestro señor jesucristo con todas esas inundaciones así en la misa es un ejemplo para todos los cristianos porque a pesar de todo de la lluvia y de todo de la inundación están los hermanos celebrando la misa que este es un ejemplo para mí y para todos los hermanos bueno hermanos antes que me despida vamos a dar una oración a nuestro señor jesucristo señor te pido en este día para que nos llenes de bendiciones para que tu espíritu santo llegue a nosotros para que este video sea compartido a más hermanos y muestre el amor que los católicos tenemos a nuestro señor jesucristo el amor que tenemos a nuestro prójimo para que cada día seamos mejores personas señor para que tu espíritu santo llegue a nosotros nos de la sabiduría y entendimiento porque solamente el espíritu santo transforma nuestra vida transforma nuestros carácteres señor te pido para que nos hagas humilde de corazón para que amemos a nuestro prójimo para que seamos santos hombres en esta tierra así como tu nos pides en Mateo 5.43.48 que todos seamos perfectos como tu padre que está en los cielos perfecto señor solamente tu transformas nuestros corazones señor enviando tu espíritu santo señor para que esté en el mundo entero en tu iglesia señor para que cada vez más y más hermanos escuchen tu palabra por todos los hermanos que están volviendo a la iglesia católica señor es porque el espíritu santo está trabajando en los corazones humildes señor en la gente que busca a Dios de corazón señor te pido para que no haya prejuicios para que cada día más y más hermanos estén volviendo a nuestra fe católica también te pido por la unidad señor como tu pides en San Juan 17.21 para que todos seamos uno señor como tú eres uno con tu padre para que el mundo entero crea que él te envió señor esa unidad tenemos que estar reunidos los cristianos bajo un solo rebaño y bajo un solo pastor y que se haga tu voluntad señor y no la nuestra amén que Dios los bendiga hermanos en el amor de nuestro señor Jesucristo amén que tengan una hermosa tarde bendición a cada uno de sus familiares y que Dios los bendiga y nos acompañe en todo momento amén